Lleva en su alma la valla mesa El día que nací yo, nacieron tres cosas bellas Nació la luna y el sol y nacieron las estrellas Nació la luna y el sol y nacieron las estrellas Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Pintiaba tanta confusa, la cueva se ve llamar Pintiaba tanta confusa, oye, la cueva se ve llamar Y no he podido pintar el nido de la lechuza Y no he podido pintar, oye, el nido de la lechuza Y no he podido pintar, oye, la cueva se ve llamar Ay, mi, lóngo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!